... Gonzalo y Pancho, David y Michael, un equipo. ¿Está? Se dan vuelta a la pechera. El otro equipo. ¿Qué pasa? El otro equipo. David, Agustín, Montes y Vera. Bruno, Chochi y El Burro. El Cerco, Hernán y Josué. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos por forma? Sí. Sí, sí. Escuchame. ¿Está Mateo? ¿Está Mateo? ¿Está Mateo? Va a venir Burro Va a Josie, va a... Va a Burro por izquierda Y Bruno Bruno por derecha ¿Va a Hernán? ¿Ariel? ¿Cómo? Junior, pasen con Ariel y Leandro, voy con Ariel ¿Esta la dejo? ¿Ah? No, no hay blanco ¿No hay blanco? Llegan, 30 pa' ¿Qué? ¿Ese? ¿Ese? Dale, David, dale Sí ¿Qué es el sueño? ¿Qué hace? ¿Ese es? No No, tres semanas No, tres semanas Tres semanas Tres semanas Tres semanas ¿Puedo ver? Después Tres semanas Después Después Ah, una jugada Sí No, no, no No, no, no No, no, no Es delor no sirve la balanza si mire si está infinito ya te vueltas la vista escuchen el mismo planteo de ayer con la diferencia es que bajo a cuán tiene menos ataque ataque bueno le decen que esta función y cuando sale cuando sale ya hay que pegar la vuelta la vuelta da la vuelta da la vuelta si la pelota está acá y lo tengo al arquero y tengo un chico atrás me da la espalda no podes dar la vuelta no, jugá para atrás jugá con Gaby jugá con el flaco seamos más simples lo mismo el delantero cuando está de espalda no sirve cuando vos la recibes de espalda no sirve salvo que vos tenés la cancha a favor que vos corres vayan y estar cuando la tengo de espalda pues vos tenés algo metan diagonal y 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